Y ya estamos aquí en un nuevo mini video de South Park Von Destroyer Y nada, pues lo importante Developer Update Raid Week Bueno, no vaya a molestarme en leer todo Vámonos al lado que realmente nos interesa Y es que ya publicaron el precio de los packs Cuanto van a costar y que van a tener El pack número 1 va a tener 41 objetos Bueno, en total va a tener solo objetos de mejora Más 310 de oro por 710 gemas Bastante baratillo El segundo 62 cartas comunes 16 raras y 80% de épicas Supongo que quiere decir Más 30 objetos de mejora 1250 de oro, 1500 fichas El siguiente va a tener 30, 11 y 13 épicas garantizadas Con 104 objetos Ya está bastante bien Pero con el problema de que cuesta 3050 gemas Así que son bastantes Y el último trae 30% de probabilidad de carta legendaria Lo cual es muy, 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 pero muy bien Pero el problema es que solo trae 8 cartas 9 y 6 épicas Aunque de épicas son bastantes El problema es que cuesta 5900 Entonces la cantidad de sobrios Que se van a poder comprar así Son... Son... Son pocas O sea, no te sale muy... Si no te sale la legendaria No te va a salir del todo rentable Entonces Ya que estos van a ser los precios 5900 3050 1500 Y 710 Y más o menos Esas son las cartas que van a obtener Vayan haciendo cuentas De que van a poder comprar cada quien Y yo por lo mientras Lo que haré Simplemente será Hacer un estimado De que packs Te conviene mejor comprar Para obtener el mayor número de cartas Digamos Para que sea más eficiente Tu... La nueva temática De... Para... Para cada quien Entonces yo haré simplemente una tabla De... De costos y balances Lo haré a lo largo del día Y en cuanto lo tenga Lo publicaré Así que nada Este es un mini anuncio Y sin decir nada más Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Cuando salga la nueva temática